Saludos gente Aquí verdad Les voy a dar un demo o demostración Este, de lo que es Google Plus Y porque esto le está gustando a tanta gente Verdad Este, una vez usted da join a Google Plus Pues me dio una invitación Usted se logue a Gmail Y automáticamente Al lado del tab de Gmail Le va a salir Plus su nombre O más su nombre, por ejemplo Mi nombre es Kenny Y aquí verdad, me sale más Kenny O Plus Kenny, como usted quiera decirle Este, es bien conveniente porque tengo todo organizado Documents, calendars, fotos Gmail, y aquí verdad, Plus Kenny Le da ahí Y ven, como esto Es Google Plus Es un poco parecidito a A Facebook Pero bastante diferente A diferencia verdad De 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 Facebook No todo se añade por Friends Sino que Se hace por círculos Usted cuando va a añadir una persona Verdad Le añade A un círculo Y cuando usted Verdad Eso es lo primero Pero vamos a A buscar una persona No sé Este Steve Jobs Vamos a buscar a Steve Jobs A ver si sale Steve Jobs Parece que hay un montón de Steve Jobs Pero Vamos a ver Lo que Lo que le quiero hablar De círculos Círculos Este Cuando usted Quiere añadir una persona A su círculo Verdad Y le va a dar aquí Lo puede añadir a sus friends A familia A cuentenses Que está following O cualquier otro círculo Que usted tenga ahí O crear uno Eso es lo primero La ventaja De añadirlo solamente a following Es como si fuera Twitter Usted está Solamente siguiendo a esa persona Y automáticamente Verdad Cuando va a su home Le va a salir aquí Lo que esa persona está escribiendo Cuando por ejemplo Yo doy follow a Jane Rose Que es una persona Muy grande En el mundo de tecnología Y pues Me sale eso ahí Y me está reuniendo Todo tipo de información ¿Verdad? En mi En mi En mi home Este Cuando usted va A otra cosa Cuando usted va a compartir algo Vamos a escribir aquí Por ejemplo Estoy haciendo un video Estoy Haciendo videos Videos Usted puede ponerlo aquí A las personas Que usted quiere que vean Su estatus Como pueden ver O añadirle Que mi familia lo vea Que mis friends lo vean Este Los personas que yo estoy following O Otro círculo Elimino public Y escojo las personas Que yo quiero Un ejemplo Mi familia Una vez yo de enter Solamente mi familia Va a ver esto Esto es bien 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 Importante Para la seguridad Porque si usted está poniendo cosas Muy personales ¿Verdad? Y no quiere que lo vean Sus amistades O otras personas En específico Pues aquí mismo puede Hacerlo automáticamente Puede lo mismo Hacerlo con videos Con links O con ¿Verdad? Location Como hace Facebook De la misma manera ¿Verdad? Cuando Usted está haciendo La foto ¿Verdad? Aquí Cuando usted le da La foto En su tabla Le va a salir La foto De sus amistades Que usted está dando Follow Cuando usted está haciendo Profile Va a su profile ¿Verdad? Le va a salir La foto Que usted tiene Este Los videos Que usted tiene Que es lo mismo Y las cosas Que usted le ha dado A Plus O que usted A través del internet O en medio De Google Plus Tiene sus posts ¿Verdad? Y muy interesante Que a mí me gusta De la foto Que no Deja A que usted ponga Muchas cosas Sino Lo mantiene sencillo Sobre las cosas Personales de usted Y no da mucha Información personal Que esto es muy Muy bueno Para la privacidad También existen Los juegos Perdón Aquí Vamos a primero Dar los círculos Existen los círculos Donde usted puede Escoger a personas Añadir a sus círculos ¿Ven? Puede crear un círculo También existen juegos Están los más famosos Como ¿Verdad? Este Angry Birds Que es mi favorito Aquí Está Diferente Juego Que usted puede Jugar Bien Bien Adictivo Dragon of Atlantis Street 2 o 3 Pero todavía No hay mucho Porque Google Plus Está en crecimiento Pero Puede Puede jugar Aquí también Y son bien 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 Integradores Con Google Plus Por ejemplo Voy a empezar Angry Birds Para que ustedes vean Como coge aquí Bueno Jugando con el beta Bien 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 Fácil Aquí puede chatear con sus amistades Puede hacer algo, ¿verdad? Que cuando las personas Estén logueadas Usted puede empezar un chat De video ¿Verdad? Aquí Bien rápido a través de Google Y puede ¿Verdad? Ahora no tengo mucha gente conectada No tengo a nadie conectado Pero una persona A veces que las personas estén conectadas Usted le da Y pueden abrir diferentes personas Al mismo tiempo en Google Plus Otra cosa, ¿verdad? Que tiene Google Plus Es lo que se llama los Hangouts Usted le da aquí Y empieza a hablar con personajes específicos Dentro de un círculo Por ejemplo, su familia Sus amistades O sus compañeros de trabajo Ahora no voy a empezarlo, ¿verdad? Porque no hay nadie Ni para hacer video chat Ni para chatear Así que no puedo hacer eso ahora Con ustedes Pero es bien, bien divertido Es súper, súper rápido Ya yo lo he hecho ¿Verdad? Y funciona Perfecto Puede que usted Ver a las personas Que tiene su círculo O ir a su Home Ver lo que tiene la gente De comentar De igual manera que Facebook Darle Google Plus Y nada Lo más importante Que tiene esto Es que le da control A usted de todo Y Es más seguro Súper, súper seguro Al contrario de Facebook Que su privacidad No está muy segura Y Facebook le vende Su data A otras personas Esta red social No hace eso Espero que les guste Y cualquier cosita ¿Verdad? Si quieren Saber Cómo Cómo pueden Conseguir Una Un invitation Para Google Plus ¿Verdad? Este Me dejan un coment Allá abajo Espero que les guste Y pues Hasta la próxima Vez que haga un video Vez que haga un video